Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Llevamos días oyendo hablar de la misma canción, que si a España no le han dado la sede de los Juegos Olímpicos de 2020 por culpa del inglés de Ana Botella. Pero hombre, tampoco habla tan mal. De hecho, habla igual que el resto de los políticos. Vamos, yo creo que es que aprenden inglés en la misma academia, todos ellos. Lo que se recrimina mucho es que parece que está hablando en inglés pero con entonación española. Es que no tiene acento, no tiene acento. Es lo que se dice mucho, ¿verdad? Pero esto lo hacen por no mojarse. Vamos a ver. Supongamos que tenemos demasiado acento americano. Al día siguiente eres la comidilla. Al día siguiente están diciendo que si pareces de un rancho de Texas, cuando en realidad eres de Vallecas, patatín, patatón. En definitiva, pues no me mojo, no me mojo. Y entonces sale el Spanglish ese que suele salir, ¿no? En todo, que caracteriza a todos nuestros políticos. Pero este Spanglish no es el culpable de que no nos hayan dado la sede de los Juegos Olímpicos de 2020. No. El culpable, el auténtico culpable de esto es la gran mentira que conlleva el famoso relaxing cup of café con leche en plazo mayor. Esa es la gran mentira, por lo menos a nivel bioquímico. Y vamos a ver por qué. Pero lo vamos a ver. Si vamos a hablar de bioquímica, hay que hablar de bioquímica. Relaxing cup of café con leche en plazo mayor. Analicemos. Resulta que esto más o menos quiere decir tomar un café relajante. Lo de tomar no lo hemos dicho, pero un café con leche relajante en la plazo mayor. Un café con leche relajante. Aquí es donde viene. Ahí es donde viene el problema. Según la bioquímica, desde el punto de vista bioquímico, el café contiene una molécula, una molécula llamada cafeína. Y es una molécula estimulante del SNC, sistema nervioso central. Por tanto, el café, al ser portador de esta molécula, se convierte en un estimulante del SNC y nunca en un relajante. Por lo tanto, si traducimos relaxing cup of café con leche en plazo mayor, estamos diciendo una gran mentira. Y por culpa de esa mentira, es por la que España no va a ser sede de los Juegos Olímpicos en 2020. Buenas noches con Miguel Noche.